En un mundo lleno de peligros ocultos, un equipo secreto de superespías vigila nuestra retaguardia. Por favor, diga la contraseña. Beethoven. Incorrecto. ¿Escubido? Garfield. Acertaste, hermana. ¿En serio? Presente a una solicitud. ¿Qué tal el turno de noche, viejo Ed? Tengo la espalda un poco fastidiada. Ah, rostiz. No voy ni a preguntar. ¿Qué felinos es eso? Soy el villano más perverso que el mundo haya visto jamás. Esto no pinta bien. ¡Contamos todos con usted!